Si tu vieja me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Camino a la luz de tu amor, tu yo soy, tu yo soy, tu sangre me limpio y me compro. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu vieja me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo. Camino a la luz de tu amor. Camino a la luz de tu amor. Camino a la luz de tu amor. Amén. Camino a la luz de tu amor.